Ok, hola, como ven aquí estaba esperando para poder empezar a grabar Doki Doki porque quería hacerlo pero no me deja el juego de Steam pero nada aprovecho para decir de que, no sé Catri Kiddeo fue la que ganó el concurso vaya con todos los resultados me voy a dar cuenta nada sé ella fue la que ganó el concurso y no sé aquí está de perfil porque ella fue la única que lo hizo ay, que son igual, gracias por esto Catri si quieres, no sé, te puedo hacer un dibujo o algo así acá va a dar cuenta que tengo el número del diablo a ver si ya está no, se está cargando, hermoso hermoso bueno, no sé, voy a esperar a que esto se cargue y de ahí hago un video esto es solo como una presa de viso o algo así no, bye, bye